¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer la reseña para Arby Suples del Hydra Shred. Y Drastread está muy bueno. Bueno, a mí me gustó. No, está bastante bueno. Antes que nada hay que aclarar que es un fat burner o es un quemagrasas. Pero hay que aclarar que no necesariamente porque diga que es un fat burner va a quemar grasa directamente por tomarlo. O sea, tiene varios compuestos que pueden ayudar a apoyarte si estás ya decidiendo un protocolo de nutrición y un entrenamiento adecuado. Pero no es magia, amigos. Hay que tener en cuenta, la mayoría de los pre-entrenos, así como los quemadores de grasa, los fat burners, están compuestos de parasympatomiméticos. Entonces la mayoría son cocteles de estimulantes que pueden, algunos tienen compuestos, por ejemplo, también que están encaminados a otros factores periféricos, secundarios. Pero la mayoría de ellos están principalmente como cimiento, los parasympatomiméticos, estimulantes. Entonces bastantes variantes hay, hay unos mejores que otros, hay unos que tendrán mejores efectos en ciertas personas que otros. Dependen principalmente del efecto estimulante para que seas capaz de rendir física y mentalmente a un ritmo mayor, aún en un estado de déficit calórico. Así también como algunas, algunas interacciones con los receptores de tipo alfa y de tipo beta. Beta 2 es el deseable, de hecho hay formas farmacéuticas. Pero no, en este caso, este, el light reset se va principalmente hacia las, hacia el aspecto de la quema de grasa. Sí, claro, y también las dosis, porque muchas veces no nada más se trata de apascar de estimulantes, sino que también hay muchas personas, como dice David, que son muy, muy receptivas a los estimulantes. O sea que a veces un preentreno o un quemador que tiene cierta dosis, aún con media cucharada sienten que se están alocando demasiado. Entonces esto no pasa con el light reset, porque en realidad la subcóctel de estimulantes es lo que podríamos llamar nosotros como querido. O sea, no está pesadísimo en cuestión de estimulantes. Más que nada, más que querido, tiene esta facultad como, porque ve el envase, güey, parece como para señoras de la zumba. Niñas. Ajá, como para niñas. Pero el asunto que tiene es que, yo lo tomé después del psicotip y la verdad es que me sorprendió. Porque si es una sensación de bienestar, no es una forma de estímulo como el psicótip que me pone. Por ejemplo, algo como el psicótip yo no podría jamás tomarlo para hacer cross, me ahogo. La verdad es que esa subida en la frecuencia cardíaca, también ciertos estimulantes son más diuréticos que otros, ciertos cócteles son más diuréticos que otros. Todo ese tipo de cosas altera la presión sanguínea y altera también la capacidad de oxigenación. En el caso del light reset, puedo tomarlo para cross y no me ahogo. Exacto, y aparte es un cóctel de estimulantes que no nada más contiene cafeína, sino también tiene extracto de té verde que las catequinas te pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la quema de grasas. Tiene contenido de teobromina, este... Este es un alcaloide presente en el café, digo, perdón, en el chocolate, güey. En el chocolate, y incrementa muchísimo la sensación de bienestar, por eso también el chocolate es una de estas comidas de confort. Y también tiene semilla de cocoa, entonces, aunado a la teobromina, le dan ese plus. Hay que ser también muy cuidadosos. Muchos de estos, por ejemplo, este es ampliamente herbal. Cuando ves la lista de ingredientes, es muy herbal. Tengan cuidado porque no necesariamente herbal es bueno, güey. Todo medicamento, todo tipo de cosas, vienen de compuestos naturales, ¿sale? Entonces, ¿son formas sintéticas, sintetizadas, aisladas, o son muy pocos los que son realmente sintéticos? Ajá, pues de hecho sí, los suplementos, por definición, son compuestos que vienen de productos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, pues sí. Aparte, también, como decíamos, es muy herbal, tiene compuestos como la garcinia cambogia, que en realidad no se ha demostrado que puede ayudar a quemar grasa o con la eficiencia de esto, pero puede ayudar a controlar el apetito y es algún factor muy importante cuando estás en un déficit calórico. Porque, pues así no estás como, bueno, disminuye la sensación de ansiedad, de querer comer a cada rato, por lo que este tipo de compuestos ayudan. También contiene teacrina, que es una caloide muy similar a la cafeína y que actúa de maneras muy similares, de hecho, y tiene menos tolerancia que la cafeína. Todavía falta que se hagan más estudios sobre la teacrina, pero hasta el momento ha demostrado que es un muy buen intercambio, si ya estás tomando mucha cafeína, puedes intercambiar con teacrina y es un efecto similar. No necesariamente es igual, eso también cabe aclarar, pero te puede ayudar también a mejorar el rendimiento mental y el rendimiento físico durante tu entrenamiento. También contiene agentes de disposición de glucosa, como el extracto de manaba y, ¿qué más? Guillermo Mate, ¿cómo ves? Pues yo personalmente lo que me gustó es que ya venía de psicótica, entonces es muy raro que después de esa madre sientas algo. Ajá, este pegaba, no podría decir que la misma, ese mismo escalofrío y todo eso te sientes con psicótica, sin embargo tiene muy buena sensación de bienestar, yo lo utilizo como pre-entreno, casi todo lo utilizo como pre-entreno y, a decir verdad, yo agrego citrulina y así tengo el pump, tengo el boost, tengo todo lo que necesito, güey, porque la verdad es que tal vez nuestros entrenamientos se vean cortos, pero la verdad le metemos tanta intensidad que llega un pincho punto en el que simple y sencillo, si no estás a full, no desempeñas igual, tus músculos simplemente son demasiado fuertes para la energía que traes. Entonces, la verdad es que sí, a mí me gustó mucho, puedo decir sin mucho problema que lo volvería a probar. Sí, yo lo usaría también, justo diría que también después de haber estado tomando un pre-entrenador o un quemador de grasa más alto de estimulantes, es un buen producto para comenzar a bajar la tolerancia y después de eso ir reduciendo la cafeína y después de eso dejar un rato sin consumir estimulantes para resintetizar la tolerancia. Entonces, a mí se me hace bastante, un buen producto también. Sí, a lo de la carnitina, por ejemplo, es muy debatido, la verdad es que es debatidísimo, pero alguien como nosotros que está en una dieta keto, puede que tal vez te beneficies muy en ayunas, muy específico, pero a uno también está súper debatido. Lo que sí tiene es acetil y la carnitina, yo sí creo en esa madre, también me gusta, como un utrópico. Exacto, porque la forma acetil versus la forma de tartato, la forma acetil pasa directamente la barrera del cerebro, por lo que tiene beneficios en la mejora cognitiva, por lo tanto decimos que es un buen utrópico. Aparte, pues la carnitina en buenas dosis puede ayudar con el rendimiento, también considerando como estamos mencionando tu nutrición. Si estás relativamente deficiente en carnitina, definitivamente te va a ayudar. Todo esto si eres vegano, güey. Otra cosa que me es muy interesante es que este es un producto que tiene la facultad de introducción. Tiene dos dosis, que es la de un scoop, que es una dosis leve relativamente, por ejemplo tiene cafeína anídrida solamente 25 miligramos. Obviamente también tiene cafeína malato y la chingada, o sea, también está muy, está muy, este, muy medido, pero sí tiene más, tiene estimulantes en general. Sí, pero termina siendo un combo como de unos 100 miligramos de estimulantes, la verdad es que están bastante introductorios para personas que no están acostumbradas a estimulantes o que simplemente quieren un ligero boost, o sea, que tengas tal vez también en la noche o que no quieres también estar bien loco para poder dormir. La verdad es que sí, yo por ejemplo no tuve, nunca llegué a los tres scoops, es el que estaba tomando psicotic, me mantuve en los dos scoops que son una dosis para alguien como yo que ya está acostumbrado a estas cosas, entonces la verdad es que sí, su cóctel está hecho, una, para minimizar la tolerancia, y dos, para asociación de bienestar, más allá que simplemente sentirte loco, güey, es algo que vendía mucho, que vende mucho psicote, que en general es insane, o sea, así de loco, ¿no? En este caso la verdad es que es más bienestar que otra cosa, si es como un combo pensado para que te sientas mejor durante un proceso de déficit calórico. A mí en lo personal, me gustó, van a decir que lo mamo mucho, pero la verdad es que sí, güey, ¿qué hago? Les miento. Exacto. Entonces sí. ¿Con qué lo combinarías? Citrulina. Y Yohimai. Yohimai en HCL, literalmente. Pero yo me iría, en ese caso ya metiendo la Yohimai en HCL, de antes yo me iría con un scoop nada más. Sí, siendo sincero. Probar, ver cómo te sientes, y ya tal vez de ahí construir, pero probablemente no sea necesario. Eso fue todo por la queridísima reseña de Hydra Thread, que está muy chido, la verdad, pruébelo, y pues no se dejen llevar, homies. Parece de doñitas, porque sí se ve muy de doñas, güey. Se ve como un producto más así como de, hola amiga, te vengo a recomendar. Y siendo sincero, las doñas de la Zumba toman cosas mucho peores y más fuertes. Una vez me acuerdo que me invitaron un quemador, el Laxpider. Trae el corazón aquí, güey, así. Ah, ah, ah. Y es que yo tomo muchos fumulantes. Cuídense un chingo, manes. Estos son el Miranda, el Roy Strong para Army Suples. Aquí, la mejor selección de suplementos.